Si tú me pides que eliga entre mi mujer y tú Me quedo con mi mujer Tú podrás estar muy buena, muy linda y muy bien parada Pero solo amantes podemos ser Yo soy un hombre casado, estoy muy enamorado Y no me pienso separar Por una simple aventura que solo fue una locura De trago sin nada más Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Vienes a amenazarme Diciendo que yo te había ilusionado Sentimientos llorales Y a beber Dices que estás decidida a atormentarme la vida Y a calentarme el hogar Pero lo que tú no sabes es que mi mujer ya sabe Y no hay nada que ocultar Tú te crees con derecho Solamente por despecho Por un rato de pasión Yo no te hice nada malo Al contrario fue muy bueno O vas a decir que no Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Vienes a amenazarme Diciendo que yo Te había ilusionado Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Vienes a amenazarme Diciendo que yo Te había ilusionado